de dimensiones mayúsculas. Para hablar de este tema tenemos al otro lado de la pantalla, en Skype, concretamente, a don Carlos Cuesta. Buenas noches, Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas, muy bien. Te voy a hacer una pregunta muy sencilla. ¿Cómo definirías este nuevo escándalo de este gobierno que está dejando a las claras que la ley se la pasa por el árbol triunfo? Mira, pues con una palabra dictatorial. Si lo hacemos con más palabras, pues es una vergüenza y yo creo que demuestra la escasísima catadura democrática que tiene este ejecutivo, este gobierno socialcomunista. Lo que están haciendo es una cosa muy sencilla y es meter las narices, entorpecer, hacer intromisión, hacer manoseo, hacer manipulación de los procesos judiciales. Todo Estado de Derecho y toda democracia que se preste tiene que basarse en una separación de poderes. Estos señores han venido para implantar otra cuestión, que no es una democracia, y lo están haciendo. Y la principal forma de hacerlo es meter las manos y controlar los procesos judiciales. Pérez de los Cobos y su capitán, el que tenía asignado a esta instrucción judicial, tenían el mandato expreso de la juez, Rodríguez Medel, de que no podían hacer pública la investigación, no podían trasladársela a nadie. Te llames Marlaska, te llames Pedro Sánchez, te llames Pablo Iglesias o te llames Manuel del Bombo. Cuando una juez dice no se puede, se cumple y punto. ¿Y qué es lo que ha hecho el ministro Marlaska? Exigirle que se saltase esa prerrogativa, esa exigencia judicial. Es una barbaridad. O sea, lo que le han hecho a este coronel es ponerle la tesitura de que si quería mantener el puesto de trabajo tenía que prevaricar. Y yo me alegro muchísimo por él. Sé que estará pasando un mal momento. Me alegro infinitamente por el cuerpo de la Guardia Civil porque ha demostrado que esto de que el honor es su divisa es verdad. Y gracias a que hay gente, y tú lo decías antes, gracias a que hay gente que mantiene el honor y que mantiene una dignidad democrática y mantiene el cumplimiento de la ley y la Constitución, podremos frenar a estos señores. Si no, se nos van a colar hasta el punto más dictatorial que nos podamos imaginar. Un periodo de los Cobos y el equipo de investigación que redactó un informe donde dejaba las claras que, bueno, esta gente sabía perfectamente que el coronavirus estaba ya fuera de lugar, estaba sin control, porque además prohibieron, por un lado, la concentración de los evangélicos en la caja mágica y además también hubo manifestaciones que dejaron de hacerse precisamente porque sabían que el coronavirus ya era un peligro efectivo para las personas que se iban a manifestar. Este informe que han intentado, pues de alguna forma, vetar de alguna forma el gobierno de Pedro Sánchez y el señor Marlaska puede ser determinante a la hora de enjuiciar y ya, de alguna forma, también condenar al representante del gobierno de España en Madrid, ¿no? Claro, vamos a ver, aquí hay una cuestión, y es que lo que ha plasmado ese informe, les guste o no les guste, es la verdad, dicen ellos. Pero es que era un informe de muy baja calidad, era un informe que tenía imprecisiones, que contenía noticias fake, ahora ya, cada vez que alguien desde la izquierda quiere meter las narices al sistema democrático, dice que es fake y a partir de ese momento considera que tiene derecho a pisotear derechos fundamentales como es una instrucción limpia judicial y una instrucción independiente. Que si el informe tenía fallos, yo he visto muy poquitos informes de la UCO que tú no puedas decir, oye, este cargo está mal reflejado, esta fecha no era exacta, es un trabajo de campo con el que se inicia esa investigación y posteriormente se van corrigiendo con las testificales, con otras pruebas, etc. Es el inicio de una investigación. Pero la pregunta no es esa, la pregunta es por qué han pegado un pisotón y por qué han intentado interferir. Y la respuesta es obvia, si ellos pensasen que lo han hecho bien estarían preocupados por ese proceso judicial, no. Ellos saben perfectamente lo que han hecho, por eso han querido pisotear ese informe judicial. Cuando ellos dan la orden de interferirlo, ellos no saben lo que lleva ese informe. Cuando ellos están dando la orden es porque saben que tienen que ocultar su comportamiento. ¿Por qué están alterando las estadísticas de muertos? ¿Por qué saben que se puede sacar la conclusión de que estaban disparadas mucho antes de lo que nos dijeron? ¿Por qué han retocado? ¿Por qué han manoseado las estadísticas de los contagiados? ¿Por qué saben que estaban disparadas con tasas de crecimiento diario, por ejemplo en Madrid, cercanas al 50, al 60% durante los 9 días previos al 8M? ¿Y saben que eso tenía que haber sido tomado como una alerta? ¿Por qué están manoseando todo? ¿Por qué están cortando información? ¿Por qué alteran los sistemas de seguimiento, los focos de trazabilidad? Porque podemos llegar perfectamente a la conclusión científica de que había focos de contagio totalmente descontrolados en los días previos en los que ellos no quisieron actuar. ¿Por qué no quisieron actuar? Porque había una manifestación feminista del 8M. Y esa manifestación ellos pensaban que o levantaban ellos la bandera o se la levantaba Podemos y perdían un cartel electoral. Fin de la historia. Por eso ellos dan la orden de interceptar un informe sin saber lo que hay en el informe. A partir de ahí, la pregunta es qué lleva el informe. Y el informe efectivamente recopila que el 23 de enero y el 30 de enero había habido alertas de la OMS. El informe recopila que había habido 10 reuniones, 10 advertencias por parte de instancias internacionales como la Unión Europea. Recopila que efectivamente había un informe y se había actuado para parar una concentración de la Iglesia evangélica porque precisamente esa concentración podía provocar el contagio y sin embargo permitieron el 8M. Todo eso aparece reflejado en ese informe y en lo que se va a ir incorporando. Por cierto, yo lo que espero es que se vayan incorporando informaciones sobre el trato que dieron, por ejemplo, a las residencias, sobre qué hicieron con la gente que le dejaron y le pidieron que tenía que seguir en sus cuartos encerrados pese a que había habitaciones disponibles en los hospitales a señores de más de 70, de más de 80 años y se decidió no llevarles. Yo lo que espero es que ese informe se vaya engordando para que a esta gente se le juzgue por la barbaridad que ha cometido. Carlos, ya una última pregunta. ¿Es vergonzoso la actuación de los medios de comunicación del país, del diario, etcétera, atacando a un informe judicial hecho por la Guardia Civil? ¿Eso lo has visto tú alguna vez en tu vida periodística? Bueno, a esta gente yo les he visto atacar lo más sagrado para la democracia y quedarse tan anchos. Aquí hay una cosa que es muy básica. La abogacía del Estado la están bombardeando. La Fiscalía la han bombardeado. La Guardia Civil la están bombardeando. La Policía Nacional, que nadie le quite el ojo encima porque será bombardeada. A mí me produce una cierta vergüenza darme cuenta de que la prensa hace falta que se bombardee porque viene ya bombardeada. O sea, nosotros tenemos una profesión que, por desgracia, buscar a una persona valiente y con independencia para denunciar lo que está ocurriendo es como buscar una aguja en un pajar. Lo siento mucho, lo digo así. Así lo siento. Estaría encantado de que nuestra profesión tuviese que ser bombardeada como la Guardia Civil porque querría decir que nuestro honor también sería nuestra divisa y el problema es que no es así. Hay muchísima gente que está esperando a ver qué partido le asigna una tertulia en una televisión. Hay gente que está esperando a ver cómo le meten a través de X circuito para que dé unas charlas de partido. Hay un montón de gente que no hace periodismo. Se llama periodista y no ha hecho periodismo nunca jamás. El periodismo es publicar lo que no se quiere, que se descubra. El resto es relaciones públicas. Hay gente que se vista de periodista y lo que son, son unos malos relaciones públicas. Carlos, muchísimas gracias por haber estado en El Mundo al Rojo. Te vemos mañana a las 22 horas en tu programa con España puestas y además con esos gráficos explicando las mentiras de Pedro Sánchez, de Simón y de Illa. Un abrazo muy fuerte, ahí estaremos. Cuídate mucho, un fuerte abrazo. Bueno, la verdad que...